Un accidente de tránsito se registró este lunes 26 de agosto en el kilómetro 30 de la carretera al puerto de la Libertad. Un camión volcó luego que se le despegara el eje de la parte trasera. Donde hice el cambio de tercera para segunda, sentí que tronó todo atrás. Cuando volví a ir por el espejo, vi que ya el eje se había cruzado todo. ¿No hay lesionado? No, no hay lesionado, solamente los daños materiales. Tras el accidente, parte del vehículo invadió el carril contrario. En el hecho, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Este es un informe de laprensagrafica.com.